¿Qué te gusta, mami? Esto que te gusta está bien sabroso Dime que te gusta, mami Lo que te gusta es maravilloso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, mami Esto que tú estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón